Este café se produce en Iliatenco y en Malinaltepec, dos de los 15 municipios productores de café en el estado de Guerrero. Don Melquiades es uno de los más de 600 productores de la comunidad de Tilapa. Agradezco que esta planta es la vida de nosotros. Detrás del olor y el sabor de una taza de café, hay un intenso trabajo artesanal. Aquí, en Tilapa, municipio de Malinaltepec, existen viveros como este, donde inicia el proceso de la producción de café, con la reproducción de variedades tolerantes a las plagas y enfermedades que amenazan a los plantíos. Este paso es fundamental para garantizar una buena cosecha. Deben pasar tres años de cuidados para que se pueda cosechar. Posteriormente, se pone a secar el grano de 15 a 20 días, y es entonces cuando inicia el trabajo del mortero. El olor a café se intensifica en el proceso del tostado y el molido. El trabajo termina con la comercialización del virus. Con imágenes de René Santos, Vianney Ponce Gómez. ¡Suscríbete al canal!